Que hermosos brazos Todos los que abrazaron A Jesús, mi Salvador Mujer bendita, llena de gracia Elegida entre las mujeres Que dichosa, oh María Son nueve meses lo que tuviste En tu vientre a mi Salvador Lo cuidaste en su infancia En su adolescencia En su juventud Hasta llegar al pie de la cruz Un día el ángel así te dijo El Señor está contigo Y yo también te digo lo mismo Madre del Señor Isabel te llamó Eres la madre de mi Salvador Eres la madre de la Santa Iglesia Eres brillante como el sol Virgen Gracias a su madre por tu sencillez Ay, 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 virgencita Cuanto sufro A escuchar A hablar mal de ti Pero el Señor está contigo Y quien contra ti Un día el ángel así te dijo Un día el ángel así te dijo El Señor está contigo Y yo también te digo lo mismo Madre del Señor es el ángel así te dijo Y yo también te digo lo mismo 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 Y yo también te digo lo mismo